Arriba y acucho Amorcito nuevo, ahora estoy buscando Cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Amorcito nuevo, ahora estoy buscando Cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Ay amorcito, amorcito pasaste de moda Ya fuiste Tu cariño Ya no pasa nada Si, si, si Voltecita, voltecita, voltecita Se baila, se goza, se goza, se baila, se baila, se goza Estos lindos carnavales Amorcito nuevo, ahora estoy buscando Cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu amorcito ya no pasa nada Amorcito nuevo, ahora estoy buscando Cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Solo una noche, una nochecita Solo una noche, una nochecita Quisiera tenerte para mi solito Quiero entregarte todo mi cariño Quisiera tenerte para mi solito Quiero entregarte todo mi cariño Solo una noche, una nochecita Solo una noche, una nochecita Quisiera tenerte para mí solito, quiero entregarte todo mi cariño Quisiera tenerte para mí solito, quiero entregarte todo mi cariño Carnavalera, chica bonita, de tu boquita me ilusioné Carnavalera, chica bonita, de tus ojitos me enamoré Carnavalera, chica bonita, de tu boquita me ilusioné Carnavalera, chica bonita, de tu boquita me ilusioné ¡Esa guitarrita! ¡Carnavales, carnavales, carnavales! Con Juancito Colos, pura vida Eso, eso, eso Nos vamos a Cangallo, Pampa Cangallo Mirka Spamán, Víctor Fajardo Con Cangallo, la bar Una vuertecita Otra vuertecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!